Ellos son la gran fuerza de México y para enaltecer su labor a favor del país, en el Zócalo de Puebla se instalaron estas fotografías a gran escala que dan muestra de su trabajo. Se trata de la exposición Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Tiene el objetivo de reconocer a las Fuerzas Armadas y en ellas a personas como cualquiera de nosotros que tienen grandes responsabilidades. Mexicanos con un gran amor a la patria, que todos los días anteponen su seguridad por protegernos a nosotros. Para cada soldado la patria es primero y en estas 10 fotografías se refleja eso, el esfuerzo de cada uno de los elementos de las Fuerzas Armadas por el bienestar del pueblo de México, actividades como la aplicación del Plan DN-III, operaciones de erradicación de enervantes para reducir la violencia en el país, son parte de lo que usted encontrará en el Zócalo de la ciudad. Las instituciones que actualmente dan sustento al país se han cimentado a través del esfuerzo y entrega de muchos ciudadanos comprometidos con los ideales de libertad, igualdad, justicia y progreso. Es por ello que no podemos soslayar la contribución que el Ejército Mexicano ha realizado a lo largo de la historia. Esta exposición se realiza en el marco de los festejos para conmemorar el Día del Ejército Mexicano el próximo 19 de febrero. La muestra permanecerá hasta el 27 de marzo. Con imágenes de Delfino Nolasco, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.